Acerca de Chivas del Guadalajara, de repente hacemos el Pocho, desapareció, era el goleador del Guadalajara, no aparecía, no aparecía. ¿Y en qué momento Gago decide ponerlo? Bueno, pero es una realidad, bajó su nivel, o sea, estaba en la banca porque no estaba jugando bien y perdí... Bueno, tuvo que improvisar, porque fue una improvisación, Alvarado en la posición del Pocho, que después resultó que lo hizo muy bien también el Piojo Alvarado ahí jugando de interior, pero me parece que lo de ayer lo puede catapultar al Pocho. O sea, puede significar el regreso de Víctor Guzmán... Oye, perdón, pero tú dices por qué no juega bien, porque ayer platicamos del tema con el Pocho Ponce, y Pedro nos decía que era un tema extradeportivo, que era indisciplina lo que lo había dejado fuera. No, él estaba pasando algunos temas familiares, no temas de indisciplina, como le puede pasar a cualquier persona, en cualquier ámbito, y que te afectan. O sea, como persona te afecta lo que pasa en tu vida personal, y eso estaba ocurriendo con el Pocho. Además, ¿sabes qué? Te digo, uno como entrenador, a veces aprovechas esos momentos anímicos para darle esa oportunidad nuevamente de revancha a él con él mismo. Rescatarlo, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, yo creo que Gago, no sé qué haya pensado en ese momento, pero yo creo que no se equivocó, y lo demuestra Pocho con ese gran gol, ¿no? Independientemente de ese golazo que hizo, yo creo que vimos a un Pocho diferente, con más movilidad, más entrega, y eso que dice Erick, estoy de acuerdo, muchas veces lo anímico te baja porque no sabes qué tipo de problemas son. Pero esa es la lectura del técnico, ¿no? Claro, pero mira, o sea, qué bueno lo que dice Erick, o sea, que aclara, ¿eh? Porque no se había dicho nada del Pocho. Era el banque, ¿y por qué lo tiene en la banca? ¿y por qué tiene en la banca? Yo no había escuchado que tenía problemas personales el Pocho. Y si ahora lo dice, entonces adquiere más valor el gol que metió el dedo. Sí, pero ahí entra una remancha, como dice, personal. Pero si fijaron ustedes en un detalle, y él no sé si lo comentaron. No, 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 un detalle en el cambio, que yo creo que son detalles muy finos. El gafete de capitán. Le dan el gafé a él. Claro. O sea, sale Chichero y le va a dar el gafé a él, y él se lo pone. Bueno, todo esto lo sabes antes, ¿eh? Todo eso ya lo sabes antes. Claro, lo que han dicho todo el torneo, niño. O sea, el Pocho, no solamente es el mejor futbolista de Chivas. Sí, tú lo has dicho siempre.